Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy bien. Me puse esto al revés. Tendría que cambiar, ¿no? La camino. Sí, me voy a cambiar. Bueno, esto es lo que tengo para decir. Hay encuentros y encuentros. Hay... Cada encuentro con una persona es algo que Dios quiso. Es algo que Dios hizo. Dios se ocupa de eso, de poner a la gente junta. Yo ayer experimenté algo que jamás en mi vida había experimentado. Jamás. La verdad que jamás. Y siquiera todavía puedo explicarlo. Estoy segura que él es una semilla estelar, eso no tengo dudas. No tengo dudas. Todo... Todo lo que se sintió, nunca lo sentí en mi vida. Nunca, nunca, jamás. No era nada, nada que tenía que ver con el cuerpo. Nada. Nada tenía que ver con el cuerpo. O sea, no existía el cuerpo. No existía. No existía. Pensé que iba a sentir esto Que iba a llorar Sentí algo Completamente Del alma Como que el cuerpo no Yo no reaccionaba A su cuerpo O sea, no tenía ninguna reacción a su cuerpo Ni siquiera a su corazón Ni siquiera a su corazón Nada, nada de eso Nunca lo había vivido, le digo la verdad Nunca lo había vivido Era un nivel de De encuentro De encuentro al micot Pero así como Es una paz Una paz absoluta Una paz total Esa era una paz total No había nada de tensión Nada Era una seguridad Una safety Era una seguridad Una sensación de safe Esto es seguro Esto es Esto es tranquilo Esto es Esto es Esto es Es como que Él no era nadie Y yo no era nadie O sea, no había nada Nada real De acá Esta fisicalidad O sea, él es hermoso Y yo lo miro Y lo veo hermoso No sé si es hermoso Pero yo lo veo hermoso Y él me ve hermosa Pero no es Nada de ahí Nada es de ahí Nada, nada O sea, entonces Yo no sentía Deseo sexual Nada Absolutamente Nada de deseo sexual Nada de esa cosa Del corazón No, era algo Muy distinto No sé Qué era O no sé Pero él sentía lo mismo No comió Veinticuatro horas O sea, el día Ayer no comió Ni todo el día Dice que no No pudo comer No tenía ni hambre Ni sueño Es una experiencia De verdad Única No, no No Es algo Es ver una persona Es ver Es ver El alma de alguien Transparente O sea Un bondadoso 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 Es ver bondad Bondad Es ver Respeto Respeto y bondad Respeto, bondad ¿Qué es ver bondad? Es ver bondad Bondad Es Creo que es ver A Dios Eso Es Vi a Dios A través De él Como de la bondad El gesed Gesed es Una bondad Un respeto Una sinceridad Voy a leer lo que me escribió Era una sensación Yo con él Podría estar Todo el día Básicamente Todo el día Eso Y él Y él también Conmigo Y los dos Somos medios Que nos gusta estar solos Y que no A él no le gusta estar con mucha gente Y a mí tampoco Pero es como si estuviéramos Tan cómodos Una comodidad Tan grande Me escribe esto Me dice Lo que viví Lo que vivimos Me sacó Me Take it away Me Me dejó sin aliento Como cuando te dejas sin poder respirar Yo no Yo no sentía eso Pero él sentía esto Esto es lo que sentía El tiempo contigo Es algo Que va más allá De la imaginación Yo nunca Abrí mi ser humano Mi ser A nadie Como contigo Porque no Creo No confío en los demás Y pienso que Pueden lastimarme Yo me abrí A vos Completamente Te mostré Todo lo bueno mío Y lo malo Te mostré Quién soy Crudo Me gustaría poder Parar el tiempo Pero la naturaleza Tiene su belleza Y continúa Vos experimentaste El mundo entero Y yo Experimenté El mío Me experimenté A mí A través tuyo Y tenés razón En todo lo que me decís Saqué un poco de tu alma Y la tengo guardada conmigo En un lugar muy profundo Esto es lo que sintió Él Yo Lo que sentí Es Estar con alguien Que No me quiere Avasallar sexualmente Que no quiere Usarme Que no quiere Sacarme nada Que solo quiere Darme Que Tomó todas las acciones Que tenía que tomar Para venir a verme Que Me respetó Mis tiempos El tiempo que yo estaba Ocupada Respetó Que no vamos a estar En ninguna habitación Encerrados Hablamos horas Cinco o seis horas Hablamos y hablamos Y hablamos Es una persona Con la que puedo hablar De todo Él todavía le faltan Muchas cosas O sea Es más chico Que yo Y le falta Le falta liberación La liberación De esta cultura Tan nefasta Y indujo La verdad Se pone a los hombres En una posición Tan horrible Tan horrible Y a las mujeres Horrible Pero le juro O sea Ver esa bondad En alguien O sea Ver esa bondad Esa bondad Esa bondad Él me irrita Nada Él me enoja Nada Me pone frenética Nada Me hace Tener que Estar desafiándolo Y no hay Un vínculo De relación De pareja Porque no es eso No es eso Es otra cosa Lo que no sé Es qué es Eso no sé Todavía qué es Los hindúes son No se puede comparar Con ningún hombre Del mundo La verdad Son Los que están En la India ¿No? Obviamente Los que ya están Contagiados De Estados Unidos De esto Lo otro Pero O sea Son extremadamente dulces Son una dulzura Eso es lo que es Una dulzura Son inocentes Saben que Yo lo abracé Pero no lo abracé Completo Lo abracé Miren cómo sentí Abrazarlo Sentí Que Acercar su cabeza Así Así hacia mí Su cabeza Y como 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 contenerlo Así Como contenerlo Y como decirle Tranquilo O sea Vos conmigo Podés ser vos Vos no necesitas Tener que estar Soportando Todas estas Estupideces Sindúes Estas apariencias Estas payasas Horribles Fue un encuentro Almírico Un encuentro De verdad De almas Es como si Prácticamente Fui con mi alma A ver otra alma No fui a ver Un cuerpo Ni llevé Mi cuerpo No fui a ver Una carrera No No fui Mi carrera No fui La doctora No fue El ingeniero No No hubo nada Nada Desidentificación Completa y total Con el ego No había ego No había ego No había ego No había ego En ningún momento Se me sentí enojada En ningún momento Me sentí frustrada En ningún momento Me sentí De ninguna forma Más que Paz 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 Qué bueno saber Que existe gente Sí Qué bueno esto Esto sí que Fue un regalo divino La verdad Esto fue un regalo divino Porque Yo jamás conocí una persona así Jamás de los jamás No saben ni que existían Y toda esta luz Que él tiene Fue creada En la oscuridad En la oscuridad De una familia Oprimente Que Él tiene que mantener A todos Trabaja para mantener A todos Y ahora Se va a desaparecer Se va a ir a otro país Y se va a desaparecer Porque no puede confrontar La situación Que a mí no me parece Pero bueno Es lo que él quiere Y tiene que vivir su vida Como le parece No puede Porque Esto acá Es unos gritos Es una humillación Es una opresión Es una cosa horrible Que te torturan Para que hagas lo que Quieren los demás Horrible la verdad Horrible Una cosa que me hizo También ver Es que Uno siempre piensa Si alguien te está escribiendo O no te está escribiendo Si la otra persona Pero vos nunca pensás Si hay alguien Que está esperando Que vos le escribas O si está esperando Que vos le contestes O si está esperando Algo de vos Y él me decía Que estaba esperando Que yo le escribiera Estaba como Esperando que yo le escribiera Porque yo Es que tengo conexión telepática Con él O sea Ya no necesito Eso No sé cómo explica Hay personas Con las que puedes entrar En telepatía Instantáneamente Bueno Esta es la experiencia Que tuve Fue Preciosa Para mi alma Me siento Tan tranquila O sea como Como que Me da Fe Que En este mundo Todavía hay gente así Vamos a ver Lo de los secretos del cielo El pensamiento El pensamiento Es la imaginación ¿Vieron que todo Que todo el cuerpo Tiene orificio derecho Orificio izquierdo Ojo derecho Ojo izquierdo Una ceja Otra ceja Una oreja Otra oreja Pero hay una sola boca ¿No? Porque por la boca Es como Por donde se manifiesta Las cosas El confort No es la felicidad El mundo Ha logrado Tener cada vez Más confort Pero menos felicidad Que no puedo No le puedo enseñar esto No sé por qué Pero no No puedo ir Es todo Estoy agotada No sé De repente me agarró Un cansancio Así como No sé Estoy cansada Estoy como Así Como cansada Se necesita agua No sé No puedo explicarles No puedo No se lo puedo explicar Creo que estoy movida Estoy movida por la experiencia La verdad Estoy movida por la experiencia Creo que cuando tenés un vínculo Con una persona hindú Es un vínculo como para siempre Como para siempre Es el vínculo Me demuestra Que Pravish No era mi llama gemela Por suerte Yo me di cuenta Pero claro Con un hindú Tienes una conexión Para siempre Entienden mucho el alma Lo entienden al alma Y el alma Es para siempre Es eterno Mientras no esté el cuerpo ahí El alma es eterno Bueno Bueno Les mando